A ver, Rebeca, si le he dicho clarísimo. Yo ya te vivo aquí, tío, pero si no has tenido otra cosa. Pues ya está, entonces ¿cómo va a cambiar el voto ahí? No, porque te lo he dicho yo en el momento, Antoán. ¿Por qué? Yo te he dicho que lo he dicho muy escandal. Ya está, pues ha sido tu decisión no me irá a... Joder, ¿pero tú puedes arrancarlo en el momento? Sí, justo ahí, cuando tengo la flecha ahí. Joder, Antoán, te lo he dicho antes de que lo hiciera. Le he dado el perdón y todo a él. Y Dios os pase a todos por encima de México, pero vamos, a la primera, a la primera. Ojalá os pase a todos. Arito, le he dicho a León, y el Arito, no pasa nada. Pero tú tenías que cambiar. Ahí, en el momento. Rebeca ya se ha quedado. Ojalá me cago en Dios que se pase en dos días a todos por encima. ¿Te has fusilado tú? No, no, mi abuela. No, pues Dios, pinza un poco, lo único que queda de Rebeca. Rebeca ya se hace, no le va a dar. Rebeca, Rebeca, Rebeca ahora es la niña protegida en ECO. Le va a llevar bastante tiempo. Si no en alguna prueba individual se queda última, Rebeca va a seguir adelante. Porque tiene sus amiguitas, a los chicos es capaz de engañar, ECO ahora está como si serían el padre y la hija. Entonces, es lista. Luego te das cuenta. La otra también podría haber cambiado. Sí, pero la otra no va a cambiar ahí. La otra ya sabes que no va a cambiar. Hay mucho feeling ahí. Por el calzoncillo, ¿no? Me he hecho feeling por el calzoncillo que lo ha dejado. Y así espataban. Y así espataban. Dejado el candado y espataban. Hoy le has dado apuñaladas. ¿Y decidías tú? Pues decidíamos nosotros, sí, o los guaraní, os quitáis el marrón. Os quitáis vosotros el marrón. Que yo lo he dejado muy claro que iba a nominar a León porque la otra vez le nominé a ECO. Eso no vale. ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? Si yo lo he hablado, le he dicho a él. Le he dicho a él y todo. No, para mí no vale. Le has dicho que es un amigo, que no le vas a votar y hoy tienes oportunidad para que haya un empate y le das el apuñalada. Eso es una apuñalada traicionera. Yo así lo siento. Y no cambio. Ahora, es vuestra decisión. Sabiendo que Rebeca iba a votar... Sabiendo que Rebeca iba a votar a ECO, es evidente. Es que es invidente, ¿ya sabías? ¿Por qué es que ha quedado Rebeca el último? Pues si yo le he dicho a León aquí mismo. Lo he dicho y él me ha dicho... ¿Qué no era decir yo a León o a ECO? Queríais a los dos. Pues según ibais votando era muy fácil. Yo también tengo palabra. Aquí todo el mundo tiene palabra y tiene honor. Yo también tengo palabra. Y he dicho la primera que no le iba a nominar a ECO. Porque lo mismo el otro día, lo mismo que a Antoine. Oye, si es verdad que si es la primera... La primera de todo antes del pacto y de nada es la primera que ha dicho yo a ECO, si queréis hacemos pa' 3 y 3, pero yo a ECO no. Yo le he dicho ni un momento nada de empate. Yo he dicho yo a ECO no le voy a nominar. Yo voy a nominar, lo siento mucho, pero le voy a nominar. Claro, 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 eso es un salvavidas. Claro, eso es un salvavidas. Ya, tío, pero es que me tocan las narices. Es que sería lo que decía cuando yo he sido la primera. El otro día dije que no quería nominar a ECO, le nominé y hoy he vuelto a reiterar que no iba a nominar a ECO y al final, ¿qué? ¿Me dejáis entre la espalda y la pared y le tengo que nominar yo? Es un marrón como ahí. ¿La he cagado yo? Claro que la has cagado. En todo caso, los dos se querían empate. Realmente querían empate. Exactamente. En todo caso, los dos. Sí, pero al último... No, en todo caso, los dos se querían empate. Yo he dicho en todo momento, al principio he dicho que yo le iba a votar a León, porque lo de la otra vez le voté a ECO. Y le he dicho a León además que lo siento mucho, pero te voy a votar. Y luego, al parecer, luego no nos hemos enterado que a uno a quien vota... No, no, es que no se ha enterado eres tú. Que yo sí me he enterado, corta. ¿Qué no te has enterado? ¿Qué no te has enterado? Y dale, pues vale, no me he enterado. Sí que se ha hablado con eso, con empate, entonces, sin darse cuenta, han dado tiempo y han dado tregua para realmente que cada uno pueda votar tranquilamente y que a consecuencia de sus actos.